... Es un evento que hace bastantes años que se hace y el Ministerio, antes la Secretaría y ahora el Ministerio siempre participaron en él con mucha pasión y un gran equipo de compañeros con mucha alegría, integrados completamente con la Embajada y con todas las comunidades bolivianas residentes en Argentina y el otro día, entonces de octubre, el Día de la Diversidad Cultural en Argentina, ahora yo decía eso, que América Latina diferente, que panorama distinto, tenemos un hombre oriundo de un pueblo originario presidente de una nación y por ejemplo tenemos un país como Paraguay que tiene como lengua oficial un idioma original, es decir, este reconocimiento de estos pueblos que habitaban la América que eran los dueños de la tierra, que eran los dueños del lugar y esta integración con nosotros, como no podía ser de otra manera. La verdad que una fiesta de un colorido, una alegría y una expresión de, en este caso el pueblo boliviano festejando su fiesta patronal, la Virgen de Copacabana que es su patrona como nosotros, la Virgen de Luján, la verdad que varios años he venido a verlo y es muy lindo, con mucha alegría, con mucha fiesta, bueno, con aquello que a veces no quieren que se muestre, ¿no? Los pueblos latinoamericanos transformando Latinoamérica, logrando más niveles de justicia, de equidad y con alegría, con dignidad y con fiesta, así que muy contento de estar acá. Estamos acá por dos motivos, en primer lugar para participar de la celebración de esta entrada tan importante donde mis hermanos bolivianos y los hijos de bolivianos vienen a mostrar sus raíces con tanto orgullo y en segundo lugar vengo a agradecer, agradecer a Argentina agradecer a los bolivianos acá en Argentina que han votado por nosotros, es el respaldo a tres cosas importantes el liderazgo unificador del presidente Evo somos un país por lo general siempre muy fragmentado pero en torno al presidente Evo, Bolivia entera, oriente y occidente norte y sur, campo y ciudad, pobres, clase media, se ha unido el presidente Evo es un factor de cohesión social muy importante en segundo lugar es el apoyo a una política económica sustentada en la nacionalización que ha permitido que mi país triplique su producto interno bruto en ocho años y distribuya la riqueza reduciendo 20 puntos la extrema pobreza es la gente que se ha unido en torno a un programa histórico nacionalizar, industrializar y distribuir la riqueza que son los tres elementos que caracterizan la nueva política económica post neoliberal en el continente La provincia es la de la República de la República de la República de la República CC por Antarctica Films Argentina